La lactancia materna es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. Es la forma natural de alimentación en los primeros años de vida y ofrece todos los nutrientes necesarios para crear defensas sólidas. Además de las ventajas nutricionales que tiene la lactancia materna, también tiene grandes ventajas en otros temas para el bebé, su madre y su familia. Creará lazos afectivos más fuertes, afianzará la relación familiar y promoverá la autoestima y seguridad en el bebé al sentirse acogido por su madre. Pero no solo la familia se verá beneficiada de la lactancia materna, pues es uno de los elementos claves para el desarrollo sostenible, ayudando en varios frentes, como por ejemplo la salud pública, ya que reduce el número de enfermedades en los bebés, enfrenta la pobreza, ya que es el alimento más nutritivo y sin costo alguno, reduce la producción de leches de fórmula, lo cual evita el gasto energético de agua potable y el impacto ambiental de la producción industrial. Confronta la desnutrición, ya que el bebé puede tener su alimento de calidad en todo momento, promueve la equidad de género, ya que cada niña y niño recibe el mejor alimento en igualdad de condiciones en los primeros años de vida. Soy saludable cuando promuevo y respeto la lactancia materna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.